Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para ver un poquito de lo sucedido en el día de ayer en el mundo del NBA y que comencemos bien rápidamente, no sin antes como siempre salgan like, suscripción, campanita, ayudó un montonazo porque hubo una cantidad impresionante de partidos, 11 en el día de ayer por lo que vamos a ir lo más rápido posible para que este video no se haga tan largo y vamos a empezar con la buena victoria del equipo de Charlotte sobre Atlanta el equipo de Charlotte lo hizo de muy buena forma durante todo el partido, siempre estuvo al frente la verdad es que partido sorprendente el que hizo Hornets en el día de ayer, no estamos acostumbrados a ver un resultado de esta índole hacía tanta, venía levantando un poco, pero Hornets dio un puñetazo sobre la mesa y bueno, la verdad que dejó en claro que son un bastante buen equipo dentro de todo, muy buen partido de Charlotte, termina ganando 144-138 de la mano de un lamelo bol espectacular como suele ser habitual, 30 puntos para él, 15 asistencias, muy buen partido muy bien acompañado por Terry Rozier, 29 puntos, 26 para Gordon Hayward, 22 para PJ Washington, 15 para Mark Williams que jugó un muy buen partido también, la verdad es que le salió absolutamente todo a Charlotte en el día de ayer muy buen partido para ellos, por otra parte, Atlanta tenía un equipo enfrente del que bueno, debería haberle de ganado yo creo que Atlanta tenía ayer todo como para sacar una victoria y meterse ahí en conversación a subir un poquitito por allí, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, un ratito después perdió Miami para ver si se metían ahí en la pelea, pues no, la verdad que no pudieron aprovechar y el equipo no lo hizo nada bien, Terry Young termina con 25 puntos, 14 asistencias, fue lo mejorcito 20 para Dejonte, 22 para Capella, 21 para Hunter, el problema del equipo es defensivo claramente es defensivo y lo ha sido toda la temporada defiende muy mal aún al día de hoy el equipo de Atlanta Hawks, siguen pasando los años y Atlanta no le encuentra la vuelta a esa cuestión, permitió 144 puntos y de esta manera es complicadísimo en ataque no estuvieron mal, de hecho tiraron casi un 40% desde el triple y 49% de campo o sea, relativamente bien, pero si la defensa está de esta manera muy muy difícil lo tiene el equipo de los Hawks, siguiente partido, le ganó Cleveland a San Antonio esto era de esperarse completamente, Donovan Mitchell termina con 41 puntos gran partido para Donovan, a decir verdad, 41 puntos para él 16 puntos, 7 asistencias para Garland, 17 puntos para Jarrett Allen, 15 para Evan Mobley este fue un partido que la verdad, Cleveland lo dominó de buena forma, lo hizo de buena manera y se termina llevando un punto importante como para seguir creciendo en la conferencia este, seguir bueno, sumando un poquito, está por allí metido en la vuelta con el equipo de Philadelphia a ver si lo puede pasar Cleveland o que hacen al fin y al cabo por ahí andan esos equipos, así que bueno, victoria obligada en el día de ayer era casi para Cleveland y la lograron de buena manera, correctamente no hubo mucho problema de parte de San Antonio, 14 puntos para Bait Diop 10 para Jeremy Sojan, la figura fue Keldon Johnson con 25 Malaki Branham sigue jugando bastante bien, me está gustando el tramo de la temporada de Malaki pero bueno, más allá de eso, poquito más que destacar también de un equipo de San Antonio que sabemos que está para que los jóvenes, bueno, se sigan fogeando y poquito más, Blake Wesley también jugó un rato, metió 9 puntos tres rebotes, un par de asistencias, correcto partido también del rookie del equipo de San Antonio siguiente partido, y este sí que es un poco más importante Utah le ganó a Indiana y Utah sigue ganando, y Utah sigue en el puesto número 10 de la conferencia oeste y era importantísimo este partido para Utah porque obviamente sabemos que Utah a partir de salir de Conley que era un jugador medio importante para lo que es el equipo podía llegar a caerse un poquito pues no, la verdad que Utah no se ha caído prácticamente nada sigue igualmente de muy buena forma Colin Sexton ha tomado el rol, digamos, de armador titular del equipo y lo está haciendo fantásticamente y el equipo sigue con la frente bien en alto y tratando de meterse a play-in la realidad es que Utah no solo no se ha caído sino que está muy fuerte de todas formas últimamente y ayer se llevaron un partido difícil porque sabemos que Indiana, cuando está Halliburton en cancha es un equipo difícil claramente es un equipo difícil y ayer lo demostraron también pero el equipo de Utah fue superior se terminó llevando el partido de buena forma partido peleadísimo, súper parejo pero sobre el final Utah resolvió mejor Markkanen con 29 puntos, espectacular Clarkson con 29 puntos, espectacular lo que les decía Colin Sexton, 18 puntos 6 asistencias, muy buen partido para él 18 puntos para Kelly Olenek también muy buen partido para Olenek desde el banco, Avgahi, Horton Tucker la verdad que hicieron un buen partido también lo de Utah en el día de ayer fue muy positivo me gustó mucho el equipo de Utah ya le presté mucha atención a este partido porque el resto de los partidos que andaban por ayer la vuelta a esa hora también estaba jugando por ejemplo en ese momento jugaba Philadelphia contra Houston no tenía mucha gracia tampoco fue el partido que más vi en ese momento y me gustó mucho Utah la verdad lo vi un equipo muy sólido como de costumbre pensé que le iba a pesar un poco más la baja de Conley pensé que le iba a pesar un poquito más pero no, la verdad que este equipo sigue muy pero que muy bien y el resultado de ayer fue clave reitero, fue clave como para seguir adelante y seguir con grandes chances a decir verdad de posicionarse de buena forma para meterse a play muy muy clave sigue este equipo con muy buenas ideas y jugando de una manera realmente brillante del otro lado tenía un equipo de Indiana que no es que jugó mal del todo tampoco la verdad que hizo un buen partido Indiana en línea general 30 puntos para Halliburton 12 asistencias gran partido para él Nesmith con 19 buen partido también desde el banco tuvo a Benedict Maturin con 21 puntos la verdad que la rompió una vez más pero no hubo mucho más realmente para el equipo de Indiana si hubiera habido un poquito más de ayuda quizás de Body Heal que no estuvo nada bien 3 de 13 de campo Taze suplió a Turner si hubiera estado Turner capaz que era diferente bueno capaz que se yo pero bueno no hubo mucho más para el equipo de Indiana que igualmente dio pelea igualmente lo tuvo ahí el resultado sobre el final pero se lo termina llevando el equipo de Utah el triunfo y bueno Indiana con esto queda muy relegado a día y creo yo lo veo casi imposible que Indiana pueda dar vuelta a esta situación y pueda meterse a play la verdad que parecía que sí al principio de temporada pero ahora mismo está muy 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 difícil todo como para que se metan por allí en la vuelta siguiente partido como les decía también Philadelphia le ganó muy bien a Houston como uno podría llegar a esperarse no hubo muchos problemas no hubo absolutamente ninguna sorpresa en este caso 28 puntos para Harden 23 para Embiid la verdad que muy buen partido de ambos desde el banco 26 para Tairis Maxey Tobias Harris con 11 tirando muy bien de campo el equipo de Philadelphia se lo llevó muy bien este partido era de esperarse es lo normal era obligatorio también así como era obligatorio para Cleveland que tenían un partido contra San Antonio bueno con Houston también encima Houston de local digamos también o sea era obligatorio al 100% para Philadelphia Philadelphia lo hizo bien Philadelphia se llevó el triunfo Philadelphia se llevó un importantísimo punto para seguir peleando seguir arriba por allí en la tabla a ver si pueden avanzar un poquito más pero era totalmente clave este triunfo para Philadelphia y lo consiguieron lo consiguieron de buena forma del otro lado Houston la verdad es que bueno lo de siempre ya le engrinco una anotación espectacular 29 puntos Alperen Zengun con 12 15 para Canyon Martin Jabari Smith con 10 puntos 12 rebotes 6 de ellos ofensivos no hizo un mal del todo partido Houston pero bueno sabemos que el nivel de Houston es este y el nivel de Philadelphia además es muy bueno es lo que hay o sea mucho más tampoco se le puede pedir a Houston es el nivel que suelen dar habitualmente por otra parte este partido sí que era más interesante y se dio muy parejito el equipo de Denver Nuggets sin Jamal Murray y sin Gordon venció a Miami Heat sin Kyle Lowry y sin especialmente Tyler Hero 12 equipos a los que le faltaban mucha gente Miami era local pero no pudo una vez más contra el equipo de Denver Miami viene más o menos la verdad es curioso porque Miami viene con algunos partidos a los que les cuesta contra rivales a priori bastante más sencillos y ayer igualmente no hizo un mal partido Miami claro Denver es muy superior o sea uno se da cuenta que Denver es bastante mejor equipo pero no hizo un mal partido Miami de hecho ayer hasta me gustó un poco y todo que yo critico bastante a Miami porque no están haciendo una buena temporada bueno ayer más o menos dentro de todo no estuvieron tan mal hicieron un partido correctísimo lo tuvieron ahí sobre el final el partido como para ganarlo también porque nunca estuvieron muy abajo digamos Denver llegó a sacar 10 pero en el tercer cuarto el último cuarto lo máximo que saca fueron 6-7 puntos o sea estuvo ahí realmente estuvo ahí no le alcanzó a Miami pero fue un lindo partido la verdad que nos dieron un lindo partido pensé que iba a ganar por más Denver la verdad sinceramente pensé que Denver iba a estar un poco más fuerte lo mantuvo digamos de buena forma sobre el final del partido Denver pero le costó le costó tuvo que realmente hacer un buen trabajo Denver tuvo igualmente un Jokic espectacular 27 puntos 12 rebotes 8 asistencias muy buen partido para Jokic muy bien acompañado por varios en el día de ayer Michael Porter Jr. con 17 la verdad es que lo hizo de muy buena forma por otra parte 10 puntos para Blato Kankar que lo hizo bastante bien también Bruce Brown con 16 la verdad es que buen partido para todos ellos con buenos porcentajes en líneas generales además y desde el banco tuvo algunos jugadores que realmente dieron la cara por el equipo y lo hicieron de muy buena forma Christian Brown sumó 10 puntos 12 para Jeff Green y 10 para Thomas Bryan que se estrenaba en el día de ayer y la verdad es que jugó muy bien 10 puntos para él en los 14 minutos que estuvo un par de rebotes uno de ellos ofensivos tirando 4 de 5 de campo Thomas Bryan hizo un buen partido en el día de ayer va a ser una incorporación creo bastante interesante para este equipo de los Nuggets no tengo ninguna duda buen partido de Denver buena victoria de Denver para seguir en lo más alto de la clasificación general y seguir sacando ventajas sobre los que vienen atrás fue un partidazo de Denver en el día de ayer contra un equipo como Miami que tiene sus momentos interesantes también Miami es un equipo que si bien de a ratos es cierto que decepciona bastante también de a ratos sorprende y lo hace de buena forma ayer la verdad que el partido de Miami no fue malo tuvo un Butler que estuvo bastante inspirado estuvo de bastante buena forma Max Struz estuvo bastante bien termina con 23 puntos Adebayo con 19 Adebayo podría haber reboteado un poquito más quizás esa parte digamos contra Jokic contra jugadores bastante altos le costó un poquito de a ratos no fue el mejor partido a mi gusto de Adebayo no es que jugó mal pero no fue el mejor partido quizás de Adebayo Max Struz también va con 23 puntos y Vincent con 15 la verdad que este equipo pareciera funcionar un poquito mejor siempre lo digo pero pareciera funcionar un poquito mejor sin Lowry que con él veremos a ver si Lowry puede dar en los playoffs esa inyección digamos de veteranía de confianza a ver si se hace de esa forma pero bueno Miami no ha jugado mal del todo realmente en el día el Jelo hizo un partido bastante correcto no fue igualmente una victoria y eso lo complica un poco porque después vamos a ver que ganó también el equipo de los Knicks y eso complica un poco la situación al equipo de Miami Heat porque Knicks ya se pone ahí ahí con Miami la verdad en esa lucha por el sexto lugar están muy cerquita realmente pero veremos a ver en qué termina toda esta cuestión de todas formas pero Miami no hizo un mal partido más allá de la derrota de todas maneras siguiente encuentro justamente la victoria de los Knicks sobre los Brooklyn Nets la verdad que lo ganó bien ayer sí que lo ganó bien Brooklyn venía jugando de buena forma más allá de las de los traspasos que hizo y de los cambios etcétera ayer la verdad es que no fue la situación Knicks le ganó bien la verdad que hizo un buen partido de New York Knicks le ganó de buena forma más allá de que fue parejo en general el partido hasta más o menos el tercer cuarto ahí sobre el final Knicks termina sacando una diferencia que realmente no pudo hacer absolutamente nada Brooklyn y sobre el final la diferencia era totalmente indescontable y llega a sacar 18 puntos de ventaja un montón realmente un equipo de los Knicks que contó con un Jalen Branson increíble lo de Jalen Branson ayer fue espectacular 40 puntos para Jalen Branson la verdad partido magnífico para él desde el banco tuvo a Josh Hart que metió 27 ojo con esa dupla porque hay mucha química ahí se llevan muy pero que muy bien los dos y están jugando muy bien la verdad que los partidos que les ha tocado estar juntos están jugando muy pero que muy bien y Manuel Quigley también sumó bastante Julius Randle como suele ser habitual también lo hizo de buena manera el que no estuvo tan bien quizás en el día de ayer fue Arjay Barres fue de lo más flojito quizás del equipo pero Knicks lo ganó bien la verdad lo hizo de muy buena forma y ganó un partidazo Knicks Knicks está bien Knicks está sólido está sólido no es un equipo obviamente candidato a llevarse anillo o algo por el estilo pero está sólido es un buen equipo de playoff creo yo New York Knicks van a estar por allí pueden ganar algún partidito por allí en playoff también y darle algún susto por ahí en la vuelta la verdad que son un equipo que ha ha estado por encima creo de las expectativas un poquito yo lo esperaba un pelín más abajo pero la verdad que me ha sorprendido para bien y hay que decirlo todo la verdad que los Knicks están haciendo una gran temporada una gran campaña y hay que hay que darles ese mérito y la verdad es que Branson les ha salido fantásticamente bien todo lo que hicieron en aquel momento que parecía un poco mucho la verdad porque bueno cortaron casi que 3 jugadores y dieron picks para que esos jugadores se vayan para traer a Branson y la verdad es que le está saliendo muy bien igualmente Branson la está rompiendo está jugando un nivel sensacional y la verdad que va muy bien sinceramente es un equipo muy pero que muy sólido y muy a tener en cuenta de cara a lo que se viene por otro lado Brooklyn la verdad es que no tuvo un buen partido en el día de ayer no fue de lo mejor bueno claramente cuando uno hace traspasos obviamente hay que dar un tiempito como para que los jugadores tomen química y agarran un poquito de confianza está claro que de los 5 titulares de Brooklyn ninguno ha jugado con el otro casi nunca o sea Fanny Smith jugaba con Indy Guidi Cameron Johnson con Mikal pero la verdad es que no hay una sintonía todavía no son jugadores que se conozcan en sí Claxton digamos es el único titular que quedó de todo Brooklyn y obviamente no conoce a los otros 4 compañeros entonces es complicado de esta manera hay que tener un poquito de paciencia y ver qué sucede de aquí en más pero bueno Brooklyn hizo un buen partido hasta el tercer cuarto y ahí después se desmoronó Ding Guidi jugó bastante bien la verdad que tiró 8 de 21 de campo no es espectacular pero terminó con 28 puntos ni tan mal dentro de todo el problema es que el resto no estuvieron realmente muy a la altura Cameron Johnson fue quizás el mejor acompañante pero después Mikael Bridges no jugó muy bien Claxton más o menos desde el banco no tuvo demasiada alternativa tampoco me da lástima que haya perdido protagonismo Cam Thomas me gustaría que que hubiera seguido siendo titular la verdad en desmedro de un Ding Guidi que no pinta nada en este equipo el futuro de Brooklyn no creo que sea que sea con Ding Guidi como base titular de este equipo no sé me da a mí la sensación pero bueno la verdad es que Brooklyn está tratando de encontrarle la vuelta a todo esto ganar la mayor cantidad de partidos posibles se le ha dado relativamente bien en algún momento ahora no tanto veremos si empiezan a tomar confianza párrafo aparte lo de Benzimos que es un desastre Benzimos parece un exjugador es increíble es insólito pero la verdad que lo de Simons es paupérrimo es realmente paupérrimo tóxico realmente quedan todavía dos años de contrato como a 40 millones al año una barbaridad realmente siguiente partido Orlando le ganó a Chicago lo de Chicago es catastrófico también la verdad que lo de Chicago es claramente catastrófico es un desastre total ha ganado Orlando 100 a 91 yo no sé si Chicago va a hacer algo para mí la verdad es que ir a buscar a Westbrook es urgente para Chicago por lo menos para hacer algo no sé si funcionará si tuviera que apostar diría que casi que seguro que no pero por lo menos para hacer algo para pegar un cimbronazo porque este equipo de Chicago es un desastre es un desastre realmente es paupérrimo este equipo de los Bulls y en el día de ayer otra vez o sea cuatro derrotas llevan ya consecutivas perdieron bien Orlando la verdad que Orlando es un buen equipo a diferencia de Chicago Orlando es un buen equipo Orlando si hubiera tenido a Markel Fultz toda la temporada muy distinta sería esta situación porque Fultz la está rompiendo para mí el mejor de ayer del equipo de Orlando 18 puntos para él tirando 8 de 15 de campo 10 rebotes nuevas asistencias la rompió toda a Fultz me encantó en el día de ayer Banchero acompañó muy bien 22 puntos la verdad para él Franz Wagner con 18 tirando 7 de 8 de campo una locura lo de Wagner muy regular en líneas generales siempre Wagner suele jugar bastante bien absolutamente siempre Wendell Karten con 15 puntos también muy importante Gary Harris un titular también muy sólido desde el banco no tuvo mucha ayuda pero ni falta que hizo realmente para un equipo de Orlando que defendió bien Chicago no tuvo mucha respuesta a este equipo de Orlando y termina llevándose el partido la verdad muy curioso muy curioso lo de Chicago están pasando un momento de la temporada súper complejo súper complejo vamos a ver la tabla de posiciones después pero está pasando un momento de la temporada muy muy complicado este equipo de Chicago Bulls tiene mucho trabajo que hacer de aquí en más muchísimo trabajo que hacer el equipo de Chicago de aquí en más fíjense ustedes que en el día de ayer lo de siempre de Robson termina con 19 puntos 26 para Lavin 13 para Busevich si el resto no acompaña un poco es muy difícil y si ellos no meten 20 y pico puntos es muy difícil también la verdad es que de Robson se nota que no está al nivel que estuvo el año pasado y eso obviamente que pasa factura eso obviamente no era normal el nivel de de Robson del año pasado fue súper lativo metía partidos de 30 y pico puntos tuvo una seguidilla espectacular eso catapultó a Chicago a ser un equipo un poco mejor pero no es normal o sea no era de esperarse que de Robson meta 30 y pico puntos todos los partidos o algo por el estilo ayer de Robson metió 19 no jugó un gran partido la verdad Busevich con 13 tampoco lo hizo muy bien la BIM fue de lo mejorcito quizás dentro de todo dentro de lo posible pero Padre Bullas no acompañó a Jozunmu tampoco desde el banco no hubo mucha respuesta y el equipo perdió es insólito o sea no es viable que tus 13 estrellas tengan que meter 30 puntos cada uno para tener alguna chance siquiera de ganar o sea lo mismo de toda la temporada ¿no? pero no levanta la cabeza este equipo de Chicago está muy mal realmente y el técnico no le encuentra a la vuelta y yo no entiendo por qué Chicago renovó a este técnico Billy Donovan hace unos meses no lo entiendo pero la verdad que el equipo es un desastre que sucede con Chicago de todas formas de aquí en más siguiente partido siguiente partido importante victoria de New Orleans sobre Oklahoma City muy importante victoria de New Orleans sobre Oklahoma City en el día de ayer era un partido de los más importantes de la jornada porque esa lucha por el play-in está muy fuerte a decir verdad y era clave realmente este triunfo para un equipo de New Orleans que se acaban de enterar además que Zion Williamson no estará disponible hasta mediados de marzo con suerte además ayer tampoco tenían a CJ McCollum y ganó igual New Orleans lo hizo de muy buena forma con un equipo de Oklahoma que venía bastante bien pero que ayer no pudo hacer demasiado New Orleans igualmente estuvo muy bien de ratos pero el último cuarto lo sufrió llegó a estar 20 arriba New Orleans pero muy rápidamente Oklahoma City pasó a meterse ahí en partido a ponerse a un punto nada más volvió a sacar 11 de diferencia en este caso New Orleans y sobre el final lo tuvo una vez más a maltraer Oklahoma City lo tuvo ahí nomás estuvo a un triple varias oportunidades no pudo terminar de cerrar la remontada Oklahoma pero lo hizo bien Oklahoma le pegó un susto fuerte a Pelicans le pegó un susto bien pero que bien fuerte un equipo de New Orleans igualmente que estuvo a un Brandon Ingram increíble lo de Ingram fue espectacular Ingram ya ha tomado la forma y ha vuelto al nivel que le conocemos a Ingram 34 puntos para Brandon Ingram en el día de ayer en los 32 minutos que jugó tirando muy bien además la verdad es que Ingram ayer volvió un poquito al nivel ese que lo posicionó en el All-Star que lo mantuvo a Pelicans en cancha el año pasado haciéndolo muy bien ha vuelto ha vuelto ese Ingram a ver si mantiene este rendimiento porque realmente New Orleans lo necesita lo necesita y mucho bien acompañado estuvo además Brandon Ingram por un Trey Murphy que lo hizo de buena manera 12 puntos para él buena temporada de Trey Murphy balanceó unas con 14 puntos lo hizo bastante bien también Alvarado me gustó mucho 14 puntos para José Alvarado un par de asistencias un rebote un robo una tapa la verdad que me gustó el partido de Alvarado en líneas generales también Herbert Jones lo hizo de buena forma desde el banco Richardson me gustó mucho la incorporación de Joe Richardson pasó un poco desapercibida jugó muy bien Richardson ayer terminó con 10 puntos 5 robos de balón 5 robos de balón un par de tapas 3 asistencias 2 rebotes 0 pérdidas la verdad que un partido súper sólido de Richardson en 34 minutos que jugó no es fácil meterse a un equipo que está constituido digamos siendo nuevo y todo no es sencillo y Richardson lo hizo muy bien la verdad que Richardson lo hizo de gran manera y bueno esto le permitió al equipo de los Pelicans llevarse el encuentro al fin y acabó muy buen partido para ellos muy importante con bajas era una victoria clave y la verdad que la consiguieron de buena forma ante un equipo de Oklahoma que venía bien Oklahoma venía en buen nivel realmente y ayer bueno mostraron de ratitos este nivel pero de ratitos no tanto Jairus Alexander termina con 24 puntos no fue de sus mejores partidos 8 de 21 de campo 6 pérdidas de balón no fue de los mejores partidos de Jair en el día de ayer estuvo muy bien defendido entre Alvarado y Herbert Jones realmente hicieron un gran trabajo para pararlo incluso Richardson cuando jugó Richardson es un buen defensor también en líneas generales lo hizo bastante bien la verdad que Jair no tuvo muchas alternativas por allí y no y bueno sabemos que Oklahoma depende mucho de Jair también si Jair no está a un nivel superlativo le cuesta pero Oklahoma igualmente tuvo buen rendimiento de parte de otros jugadores porque Giddy jugó muy bien terminó con 17 puntos Jalen Williams sigue jugando muy bien terminó con 22 puntos en este caso y Zaya Joe con 16 importantísimo lo de este jugador también a partir de todo eso es que Oklahoma se metió en partido Lou Dort bien en defensa suele ser habitual pero muy mal en ataque la temporada en ataque de Dort en general es muy mala y es muy curioso realmente ver a Dort a este nivel porque uno espera un poquito más de él pero bueno a Oklahoma le faltó un pelín nomás para meterse ahí para llevarse el encuentro termina con una derrota pero fue un partido realmente muy pero que muy parejito sobre final y muy entretenido en esos últimos instantes por otra parte sorpresa total y absoluta Minnesota le ganó a Dallas no es sorpresa que le gane Minnesota a Dallas la verdad puede pasar Minnesota es un equipo muy correcto no es mal equipo a Minnesota es un equipo bastante correcto pero sí que es sorpresa que siendo Minnesota visitante en algún momento de partido le haya sacado 26 puntos de ventaja esto sí que es sorpresa esta es la sorpresa digamos uno no se lo esperaba o sea 26 puntos de ventaja le sacó en un momento la verdad que lo de Dallas ayer fue muy malo de a ratos un equipo de Dallas que igualmente sobre el final se metió en el partido y lo tuvo para ganar sobre el final lo tuvo Dallas lo tuvo para empatar podríamos llegar a decir para ganar para ganar no pero para empatar y llevar a overtime sí resolvió muy mal la última jugada de Dallas insólito realmente lo que hicieron un disparate una barbaridad Jason Kidd se le da muy mal eso de planificar jugadas sobre el final se le da muy mal y esto es un tema para playoff digamos un tema a tener muy en cuenta porque en los partidos cerrados se dan estas cuestiones y la mano del técnico es clave y al Kidd no se le da muy bien esto de planear jugadas en los últimos instantes no sé si es el problema de 100% de Kidd que los jugadores no saben ejecutar también pero la verdad es que se complica un poquito de a ratos pero como les digo Minnesota jugó muy bien Dallas poquita cosa pudo hacer en el día de ayer la remontada sobre el final obviamente se valora mucho y lo tuvieron ahí pero tuvo momentos Dallas en los que dejó mucho que desear realmente muchísimo muchísimo que desear el equipo de Minnesota terminó con un Anthony Edwards increíble 32 puntos para él fue la figura claramente del partido en general Rudy Gobert con 21 puntos 14 rebotes 19 para McDaniel partidazo para él Conley termina con 12 puntos 9 asistencias como yo les decía para mí Conley le va a dar cosas interesantes a este equipo de Minnesota muy pero que muy interesantes Conley es mucho mejor armador de juego que D'Angelo no es tan explosivo no es tan anotador por ahí pero es mucho más inteligente pierde menos pelotas es más sólido es más constante la verdad es que Conley va a ser interesante para Minnesota de cara a lo que se viene un equipo que le falta a Carl Antonietano también no hay que perder eso de vista obviamente no hay que perder eso de vista y Minnesota lo hizo bien a partir de también Kyle Anderson que jugó de buena forma Kyle Anderson lo hizo bien terminó con 12 puntos es más importante de lo que la gente cree Kyle Anderson es un jugador súper trascendente para este equipo a decir verdad por otro lado Nasrid jugó un ratito jugó bastante bien ya no huele un poco un poco lo mismo buen partido buen partido de Minnesota el día de ayer me gustó mucho es un partido importante como para tomar un poquito de confianza también los Timberwolves es un partido importante como para llenarse un poquito el pecho y empezar a levantar un poco empezar a generar un poquito de química también entre los jugadores la verdad es que clave muy pero que muy clave la victoria y muy pero que muy clave también la derrota del equipo de Dallas porque Dallas tenía realmente todo para para seguir avanzando evolucionando tratar de quedarse con un tercer lugar que parecía viable hace poquito la verdad que después de la primera victoria de Dallas ante Sacramento decíamos bueno un tercer lugar podría darse no estaba nada más que a un partido bueno ha perdido los siguientes y la verdad es que el equipo de Dallas ha dejado muchísimo muchísimo que desear en estos últimos dos partidos especialmente en el de ayer y especialmente en algunos momentos del juego realmente a ver la dupla Irving Luka Doncic más o menos se complementa bien tiene que seguir mejorando pero relativamente se complementa bien ayer jugaron bastante bien los dos 33 puntos para Luka 12 rebotes 6 asistencias hizo un buen partido en general Irving también hizo un buen partido y especialmente el último cuarto de Irving fue maravilloso no me acuerdo en cuántos puntos metió pero creo que de los 36 puntos de Irving creo que 24 una cosa así que me corrijca alguien por allí abajo no me acuerdo cuántos fueron exactamente pero una cosa así como 24 25 fueron el último cuarto una locura se jugó absolutamente todo Irving y estuvo espectacular estuvo espectacular los temas en realidad son dos primero que hay que compenetrar un poquito más de todas formas al resto porque al resto también tiene que jugar y mover un poquito más la pelota pareciera reitero que los partidos en los que no estuvo el equipo jugó un poco mejor pareciera que sí realmente Luka tiene que encontrarle la vuelta a eso y jugar un poco de otra manera está claro es cuestión de tiempo va a llevar un poquito de tiempo no hay que prender alarmas hay que estar tranquilo estoy seguro que le va a ir muy bien a este equipo es que en playoff va a ser un buen equipo realmente porque Luka en playoff activa un modo extra digamos que es espectacular y el año pasado lo demostró y en años anteriores también pero hay que hay que hay que meterse en situación y la cuestión también aquí es la defensa la cuestión aquí básicamente también es la defensa este equipo no tiene defensa y le falta le falta muchísimo la situación con los pivots es una situación muy grave para Dallas porque no tiene ninguno digamos que pueda hacer frente de buena forma a cualquier pivot rival y a Leros también como que le falta algo ayer justo Josh Reed no tuvo un buen partido es un chico Josh Reed no tiene muchos partidos en la NBA disputados tiene algunos pero no tiene tantísimos no es un veterano o algo por el estilo y bueno a veces podés tener un mal partido y te cuesta y no tiene mucha cosa en el banco tampoco porque la verdad es que los suplentes terminan siendo Jaden Hardy que también es otro chico realmente es un rookie Theo Pinson que la verdad es que si no fuera por Dallas probablemente no estaría siquiera en la NBA con Nitylequina un poco lo mismo o sea no tiene mucha variante ese es el problema básicamente de este equipo de Dallas hay que ver si Holiday le da algo ahora que llega al equipo Justin Holiday ver si puede tener algún momento de calidad o lo que sea veremos que sucede Christian Good es otra cuestión que a mi me sorprende mucho porque no se ni que pensar la verdad Christian Good para mi gusto cuando juega juega bastante bien pero no lo usan mucho y cuando está en cancha tampoco se la pasan o lo buscan mucho terminó con 24 puntos Christian Good tirando 7 de 12 de campo yo se que en defensa por ahí no es gran cosa pero que se yo algo suma Christian Good y lo utilizan poco y mal me sorprende un montón la verdad también todo muy raro en Dallas la verdad es que es todo muy raro en Dallas no se bien que pensar de este equipo venía levantando un poquito últimamente pero otra vez como que vuelven a caer tiene mucho trabajo que hacer tiene mucho trabajo que hacer Jason Kidd especialmente también tiene mucho trabajo que hacer porque a veces deja mucho que desear las rotaciones de Kidd no me gustan nada y no las entiendo sinceramente no las entiendo con todo el respeto del mundo obviamente por un entrenador de la NBA y uno de los mejores bases de la historia y yo que no soy nadie quien soy para criticarlo pero yo sinceramente la verdad con todo el respeto no las entiendo las rotaciones no me gusta lo que está haciendo Jason Kidd con este equipo de Dallas después de un año pasado que fue muy bueno este año la verdad que me está dejando sensaciones bastante bastante encontradas por otra parte Los Ángeles Lakers perdieron de manera catastrófica contra un equipo de Portland al que le salió todo la verdad es que Portland ayer estuvo brillante increíble partido de Portland Blazers arrancó con un nivel de efectividad brutal o sea lo de Portland en el primer tiempo fue alucinante el resultado termina siendo mentiroso porque Lakers termina remontando un poquito sobre el final del partido con el mismo ya cerrado pero Portland llegó a sacar 27 de ventaja 26 eran por aquí en el último cuarto o sea si Portland hubiera querido sacaba 30 y pico o sea fue un ridículo total de Lakers el resultado reitero de nada más que cuanto termina siendo de 12 puntos de ventaja o algo por el estilo de 12 puntos termina siendo mentiroso al fin y al cabo la verdad es que no fue para nada un buen partido de Lakers y Portland lo hizo de muy buena forma la verdad que el partido de Portland fue muy pero que muy positivo jugó increíble jugó increíble Lillard una vez más pero esto no es sorpresa obviamente ¿no? el primer tiempo de Lillard terminó con 8 triples la verdad que estuvo alucinante el segundo tiempo Portland como que se lo tomó con un poquito más de calma no es que haya jugado mal o sacado el pie del acerado o lo que sea pero lo jugó un poquito más tranquilo quizás llegado el caso de este equipo de los Blazers el segundo tiempo mantuvo la diferencia nunca peligró la verdad que nunca peligró la victoria para ellos lo jugó con una cierta tranquilidad mayor pero Lillard ayer estuvo increíble y estuvo muy bien acompañado por un Matisse Tybull que hizo su debut y la rompió toda me encantó Tybull ayer creo que puede ser una pieza muy valiosa para este equipo de Portland tiró muy bien de 3 puntos no es algo especialmente normal tiró 4 de 6 desde el triple no es normal que Tybull tire estos porcentajes pero si puede tirar Tybull no pido que tire 4 de 6 pero si puede tirar un 2 de 6 por lo menos con una cierta efectividad defendiendo de la manera que él defiende la verdad que es un jugador muy viable para este equipo y además el resto tuvo también bastante bien Anfarno decimos bueno terminó con 14 puntos no tuvo mucha efectividad pero asistió bastante bien no perdió pelotas relativamente bien también desde el banco con Asyl Little con 11 puntos Shadon Sharp con 15 se hicieron obviamente con los jugadores de la muy mala defensa de Lakers está claro que pudieron aprovechar esa situación pero Portland hizo un partido interesante hizo un partido Portland el día de ayer como para decir bueno no se olviden de nosotros que todavía estamos por aquí y realmente le vamos a dar pelea a más de uno para mi gusto la incorporación de Tybull es muy clave y eso que le faltaba a gente porque es cierto a Lakers le faltaba a Lebron por supuesto pero al equipo de Portland también le faltaba un jugador muy importante como Jeremy Grant y le faltaba a Narcith también que puede llegar a ser importante son jugadores realmente muy claves yo creo que Tybull le va a cambiar un poquito la cara a este equipo yo creo que Tybull le va a cambiar es cuestión de Tybull decirle bueno andamos y defende al mejor jugador del equipo contrario y con eso ya estamos ya estamos totalmente hechos y Tybull lo puede hacer y lo puede hacer bien para mi eso es clave tener un jugador así para Portland no lo tenía la verdad no lo tenía es claramente un upgrade importante el que se ha llevado a este equipo Gary Payton segundo podría haberlo sido quizás pero la verdad que estuvo más roto que otra cosa pobre Gary y la verdad es que ahora sí tiene un equipo a tener en cuenta Nacir Littleport aparte también me encantó y puede ser un jugador interesante como 3 y D la verdad es que muy bien lo de Portland ayer muy pero que muy positivo muy productivo me encantó el equipo de Portland le salió todo de gran manera mientras que a Lakers no le salió prácticamente nada la verdad que el partido de Lakers fue Pau Perrimo en general fue muy muy malo el partido de Lakers en general Anthony Davis sigue a un nivel bastante bajo la verdad en líneas generales no está haciendo las cosas de buena manera 8 de 18 de campo 19 puntos para él a ver Anthony Davis sin Lebron James tiene que promediar mucho más obviamente tiene que meter 30 puntos por partido por lo menos sin Lebron es la figura que tiene el equipo tiene que hacerse presente de otra manera y claramente no lo está haciendo después al resto la verdad que acompañó bien poquito D'Angelo Russell poquito la verdad no me gustó mucho su actuación 7 de 16 de campo pero sin asistir mucho medio errático la verdad es que tomando decisiones muy precipitadas muchas veces también es un jugador curioso D'Angelo Russell no es muy distinto a Westbrook me parece que los fanáticos de Lakers que no lo tienen muy visto a D'Angelo se van a empezar a dar cuenta que es más o menos parecido por ahí está el equipo un poquito en racha y te tira un triple que sale de ahí de la nada y vos decís ¿por qué hiciste eso? y bueno esas cosas que bueno D'Angelo se tiene mucha confianza a veces sale muy bien te puede él ganar el partido a veces no tanto el partido de Schroeder fue paupérrimo también Ham sigue insistiendo en poner a Schroeder y D'Angelo Russell en cancha juntos al mismo tiempo y salir con ellos dos de titular el tema es que no sé a quién sacás tampoco si vas a sacar a uno de los dos porque Schroeder venía jugando bastante bien es toda una cuestión la verdad que Hachimura ni fu ni fa no fue gran cosa tampoco Troy Brown dentro de todo no lo hizo mal la verdad que fue de lo mejorcito quizás del equipo Vanderbilt jugó un rato la verdad que también bastante flojo menos 29 el equipo con Battleby de cancha algo que le pasó también el partido anterior contra Warriors la verdad que el más o menos de Vanderbilt fue bastante malo se van a empezar dando cuenta también porque Vanderbilt no jugaba en Utah porque Vanderbilt no jugaba en Utah y Olnick le había quitado los minutos y la titularidad creo que con el correr de los partidos los fanáticos de Lakers también se van a ir dando cuenta el partido de Malibisli también nuevo en cooperación fue muy malo yo sé que acá dice 6 de 12 y que tiró 50% de campo y terminó con 22 puntos la mayoría fue en el último cuarto con el partido ya liquidado con el partido en juego la verdad que Malibisli jugó francamente muy mal pero bueno a ver si esto le da como un envión le da como un empujecito para que pueda llegar a a hacer algo de aquí en adelante como para que pueda tomar confianza de cara a lo que se viene sería muy pero que muy importante pero veremos a ver si lo hace a ver si con esto con un poquito más de seguridad con el regreso de LeBron a ver cuando vuelve con un Mo Obama que quizás algo pueda llegar a aportar el equipo pueda pueda hacer algo de otra manera lo que sí la verdad yo les dije en su momento me preocupa la salida de Beverly me preocupa la salida de Beverly no entiendo la salida de Beverly y sí la verdad es que sí ayer se vio patente que la verdad que la salida de Beverly no es buena idea porque Lakers no tiene cómo defender a un perimetral rival ¿se acuerdan ustedes aquella remontada que tuvo Lakers en aquel momento contra el equipo de Blazer que estaba perdiendo por 25 y lo termina remontando? ¿se acuerdan quién defendió muy bien a Lillard? justamente Patrick Beverly Lakers no tiene ningún jugador que pueda defender a un perimetral de buena forma no lo tiene ni uno D'Angelo Russell en defensa es un desastre y Schroeder es más o menos se revuelve un poco de a rato pero no es un gran defensor tampoco Austin Reeves hace lo que puede también desde el banco no está especialmente mal después tenés a Malik que defiende muy mal Lonnie Walker que defiende muy mal la verdad es que es muy difícil así es muy normal que contra cualquier equipo que tenga un perimetral medio decente no más a Lakers le pase mal lo pase mal le cueste mucho es bastante normal la verdad así que veremos a mí no me gustó ese cambio los fanáticos de Lakers lo aplaudieron pero bueno ahora estamos viendo un poquito los resultados de eso ¿no? Lidar la verdad que ayer hizo lo que quiso claramente en todo momento hizo lo que quiso Lakers tiene que mejorar la defensa muy fuertemente muy claramente si quiere tener alguna posibilidad siquiera de hacer algo con esto así como va la verdad que este equipo no tiene posibilidades de nada o sea se lleva de a 130 puntos todos los partidos absolutamente todos los partidos y para finalizar la jornada una muy buena victoria de Warriors muy buena victoria de Warriors para terminar la jornada muy buen triunfo lo necesitaban claramente claramente después de la derrota del otro día contra Lakers en la que Warriors jugó horrible jugó de los peores partidos de la temporada realmente ayer sí que necesitaban una victoria sí o sí era obligatorio para ellos ganar y Warriors la verdad que se lleva un muy buen triunfo dejando algunas dudas igualmente también porque la defensa de Warriors me sigue dejando mucho que desear el que era el año pasado el mejor equipo defensivo de toda la NBA realmente está dejando mucho mucho que desear 126 puntos metió Wizards ayer 126 pero bueno ganó Warriors al final que era lo importante a esta altura Warriors lo que necesita es ganar y punto la verdad que no no hay mucho más tampoco o sea si Warriors gana bueno pueden tomar un poquito de confianza o lo que sea y tratar de hacer las cosas un poco mejor un equipo de Washington que estuvo 15 puntos al frente en el segundo cuarto Warriors pudo dominar el segundo cuarto de Warriors fue muy bueno sobre el final especialmente sobre el final de mitad en adelante los últimos 5 o 6 minutos ese segundo cuarto de Warriors fueron muy positivos y ahí Warriors sí que ya se encuentra con otro panorama con otra confianza el segundo tiempo ya entra también muy bien el tercer cuarto fue muy bueno llega a sacar 20 puntos sobre el final se le complicó un poco la verdad tuvo que volver a apretar el acelerador sobre el final pero se termina llevando una muy buena victoria el equipo de Golden State Warriors de la mano de un Wiggins que me gustó mucho Wiggins volvió a ser el Wiggins que más o menos conocemos la verdad que ayer Wiggins estuvo francamente muy bien 29 puntos para él 7 rebotes 4 asistencias muy buen partido para Andrew Wiggins buen partido también para Clay Thompson 27 puntos para él lo hizo de muy buena manera Kebo Luna y 13 puntos 13 rebotes buen partido también para él el que me quedó un poquito en el debe ayer fue Jordan Poole no jugó especialmente mal terminó con 14 puntos tirando 4 de 11 de campo no estuvo mal pero la verdad es que no estuvo especialmente bien tampoco y Draymond Green un poco lo mismo Draymond Green ayer muy muy flojito se metió en problemas de faltas encima o sea muy mal partido Draymond Green no me gustó nada la verdad no me gustó absolutamente nada por suerte para Warriors desde el banco tuvo gente que lo hizo francamente muy bien y pudo suplir esas carencias de Draymond Green y Jordan Poole que son dos jugadores muy importantes Di Vincenzo hizo un partidazo 17 puntos para él 14 puntos para Michael Green que está jugando muy bien realmente desde su regreso y Tyson Homme también lo hizo de buena manera terminó con 9 puntos todo eso obviamente le abrió el panorama al equipo de los Golden State Warriors como para llevarse el encuentro dicho esto dicho esto Warriors tiene mucho por mejorar especialmente en defensa el equipo no defiende nada bien nada bien no es un mal equipo ofensivo no es un mal equipo tenés a Bradley Viller enfrente tenés a Porzing y son jugadores correctos o sea que te pueden llevar a tener una mala noche o lo que sea pero mucho trabajo tiene que hacer Warriors con esta defensa no van a ningún lado el año pasado la solvencia que tenía Warriors era la defensa claramente era la defensa y si ganaba el anillo fue gracias a la defensa en parte en gran parte en ataque obviamente Carter resuelve todo pero la defensa del otro lado es muy importante y Warriors no la tiene parece que de rato los jugadores no le pusieran toda la voluntad todas las ganas que pueden llegar a poder tener o sea necesita más Warriors y porque si o sea contra un equipo como Wizard que va no sé debe ir décimo once doce incluso no sé cómo va en el este ahora lo vamos a ver a continuación te da obviamente contra un equipo como Wizard te da pero te enfrentás a un rival fuerte y no te da claramente que no te da además Wizard defiende poquito también las cosas como son la defensa de Wizards es muy floja pero te enfrentás a un equipo como Denver te enfrentás a un equipo como Boston te enfrentás a un equipo como Milwaukee como Phoenix ahora con todo lo que tiene y no te claramente no te da si no defendes un poco mejor te llevas una una goleada total te llevas un resultado muy pero que muy feo veremos qué pasa con Warriors de ahora en más era una victoria obligada igualmente para ellos porque hoy vuelven a jugar van en back to back contra los Clippers era obligado para Warriors si tenían que jugar que ganar este partido no les quedaba otra y ganaron que eso obviamente es muy bueno y se agradece pero el equipo igualmente deja algunas sensaciones que no son tan positivas a priori no son tan positivas de parte de Wizards la verdad que bueno como les decía Brad Deville 33 puntos por Singies 34 fueron claramente las figuras del partido si están ellos dos bien te pueden hacer un destrozo por allí los Wizards sin duda alguna dicho esto el resto no acompañó mucho la verdad ellos tampoco hicieron que el resto acompañe mucho porque se tiraron absolutamente todo la verdad que no pasaron mucho la pelota el banco de suplentes tuvo algunos rendimientos bastante interesantes como el de Kendrick Nahn que termina con 13.6 asistencias jugó bien Kendrick Nahn en la línea generales por otra parte de Long Ride termina con 10 puntos importante también pero no le alcanzó Washington es un equipo muy flojo la verdad y viene bastante mal últimamente Washington viene como como a los tropezones no viene haciendo las cosas de gran manera a veces pareciera que sí que está un poquito mejor y que empieza a tomar un poquito de sentido la temporada pero después vuelven a caer y vuelven a estar ahí en situación de estar afuera de todo así que veremos a ver qué pasa con ellos si intentan un poquito más a costado defensivo si empiezan a encontrar un poco de regularidad o lo que sea o siguen en este nivel que han estado hasta ahora la conferencia obeste a partir de esto queda de la siguiente manera obviamente que Denver solo y cada vez más lejos 5 partidos arriba de Memphis Sacramento luego Phoenix sin jugar que se ha posicionado cuarto y solo ahora bien por Phoenix después viene Dallas que ha perdido los últimos dos partidos obviamente ha quedado un pelín relegado Clippers por allí en la vuelta hoy juegan Warriors contra Clippers importantísimo partido ese interesantísimo además después séptimo New Orleans Pelicans Minnesota Timberwolves están por allí a 10 partidos a medio partido nada más ambos igualmente están del quinto y del sexto eso sigue estando muy apretado y después viene Warriors en novena posición que veremos a ver qué sucede por allí el 1, 2 y 3 parecen bastante sólidos digamos y con un colchón de ventaja sobre los que vienen atrás del cuarto al noveno hay apenas un partido y medio de ventaja es poquito la verdad es poquito y está todo muy pero que muy parejo la verdad es que acá puede pasar cualquier cosa después viene Utah y Portland los dos están empatados los dos están empatados veremos a ver quién se queda con el décimo lugar por allí porque están realmente muy parejitos viene Oklahoma City que ayer obviamente desperdició la oportunidad de meterse en cuestión también hubiera estado empatado también en ese décimo lugar Oklahoma si lo ganaba y después viene Lakers Lakers está complicadísimo está dos partidos y medio de Utah y de Portland no tiene desempates muy favorables contra prácticamente nadie y está muy complicado Lakers Lakers está complicadísimo reitero Lakers está lejos del récord del 50% fíjense ustedes que Utah está apenas a un partido del 50% Lakers está a 6 para que se haga una idea quedan más o menos 24 partidos a Lakers de los que va a tener que ganar si gana 16 yo creo que tiene una partecita pequeña de posibilidad de meterse en playoff si gana 16 yo creo que tendría que ganar como 18 de los 24 como para meterse en playoff por lo menos de manera medio segura 18 de los 24 ¿es factible? la verdad probablemente no pero bueno sigue más o menos dependiendo de Lakers pero es cada vez menos viable porque está más o menos igual siempre de lejos pero siguen pasando los partidos y a lo que queda menos dos partidos y medio a esta altura es un montón faltando 20 partidos dos partidos y medio diferencia es un montón porque vos ganás y avanzás medio partido no más es muchísimo lo tiene complicadísimo Lakers la verdad va a tener que ganar por lo menos 18 partidos el próximo 24 para meterse ahí y no sé no creo que tenga con qué lograr eso capaz que sí capaz que sorprenden y meten una racha matadora y se meten en cuestión pero parece poco viable a priori además Lakers tiene dos partidos contra Phoenix por ejemplo dificilísimo tiene partidos contra Memphis que viene bastante bien tiene partidos tiene muchos partidos contra esos rivales directos tiene partidos contra Utah tiene partidos contra Oklahoma o sea está complicado a priori no tiene margen de roya nada Lakers tiene que ganar absolutamente todo si no esto imposible obviamente la tabla la cierran San Antonio y el equipo de Houston Rockets por otro lado conferencia este Boston sigue primero Milwaukee a un partido y medio Philadelphia a tres partidos y medio en este caso Cleveland a cuatro y medio han ganado más o menos todos así que eso sigue más o menos como siempre Brooklyn es el que se está cayendo Brooklyn se está cayendo un poquito fuerte y obviamente esto hace que los que vienen atrás se metan un poquito más en situación está a un partido y medio no más Miami está a un partido y medio no más Miami igualmente a esta altura yo no sé a Brooklyn si no le sirve más quedar ya afuera porque la verdad que van a tener un pico un poco mejor y todo y Brooklyn ya sabes el equipo que tiene más o menos tiene mucho trabajo de reconstrucción que hacer Brooklyn de cara a lo que se viene y lo van a tener que hacer algo van a tener que hacer pero a esta altura la verdad que meterse a playoffs para qué no o sea no tiene mucho sentido van a perder contra cualquiera seguramente van a como mucho podrán robar un partido pero poquito más veremos a ver qué hace de aquí en adelante el equipo de Brooklyn de cara a lo que se viene pero bueno esto es lo que hay para ellos lamentablemente se ha se ha roto el núcleo que tenían y esto toma un tiempo obviamente genera un poquito de química y todo lo que lo que hablamos siempre a ver qué pasa de aquí en más Miami y Knicks vienen después muy cerquita Knicks se le ha puesto muy cerca a Miami está nada más que a medio partido así que eso va a estar en una lucha interesante Atlanta tenía posibilidad de acercarse un poco también pero no Atlanta es un desastre la verdad que está ahí igualmente en ese limbo de estar octavo Atlanta está octavo ahí siempre no es tan bueno como para superar arriba pero tampoco es tan malo como para caer tanto entonces Atlanta está por allí después viene Toronto y Washington y Chicago son tres equipos bastante mediocres y después viene Indiana que ya lo podemos ir descartando o sea está a dos partidos y medio Indiana de Washington si bien Washington es un poquito diferente la situación en el este porque en el oeste los equipos son un poco mejores la verdad Washington no es un muy buen equipo o sea Utah Warriors todos esos equipos son un poco mejores digamos que Toronto y Wizards pero así todo la realidad es que no le va a dar a Indiana no creo sinceramente es muy difícil y después viene Orlando miren lo veo más factible que Orlando pueda llegar a meterse ahí en cuestión que está a tres partidos que igualmente es un montón y no creo que llegue pero así todo lo veo más factible Orlando metiéndose ahí que Indiana la verdad debo confesar y después cierran la tabla Charlotte y el equipo de Detroit también por ahí en la vuelta así que bueno hasta aquí el video si les gustó como siempre saben like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo nos vemos la próxima como siempre y muchas gracias y